¡Aquí! 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 Ok, y ella es los zapatos ¿Ok? ¿Por qué están sentados? Se puede decir, así, este zapato, ¿ok? Las zapatos el hielo corazón el cinto Dios me lo dio son claras de ¡Sí! Ok, y él Ok 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 ¿Quieren? Ok 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 ¡Ven ¡Ven! 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 ¡Sí! 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 Ok, primero. ¡Susada! ¿Eh? ¡Ah! Ok. El panza de los niños, ¡tapando se siente, ¡maldonaron las distrumpias que no se dio! ¡Sos ganas de decir! ¡Dice Kao! ¡Qué bueno! ¡Bien! 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 Ok vamos a llamar Mike en la historia. Vamos a presentar, vamos a conversar, vamos a presentar nos cuesta. Ok vamos a llamar, cuesta? Cuesta. Cuesta. Cuesta, cuesta, cuesta. Y cuando Mike está aquí yo dice, ¡Puede! 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 ¿Me entiendes? ¡Sí!